Aquel caudillo mostró desde su niñez la fidelidad a los derechos del hombre, derecho al trabajo digno, al pensamiento libre, a la soberanía de la patria amada. Carlos Manuel de Céspedes, los valores de un líder donde el discurso justo y el ejemplo inclaudicable abrieron las sendas de un movimiento libertario vigente. Gracias por ver el video.